¡Ven! ¡Pero ven! El calendario triste claudicó, el día marcado en que debías volver Si hay un motivo dime la razón, que el desespero me va a enloquecer Si soy culpable te pido perdón, pero regresa ven pronto mujer Si soy culpable te pido perdón, pero regresa ven pronto mujer Doctor Primo Porro Ávila, con el doble poder ¡Qué sentimiento, Cristina Barca! ¡Ven! ¡Pero ven! ¡Ven! ¡Despierta en mi este sueño de frustración! ¡Ven! ¡Pronto ven! Siento que el mundo pregunta por ti, regresa pronto a darme tu calor Quita esta tumba que está sobre mí Que largas noches siento sin tu amor Amargas copas que no presentí Siento un silencio cada día mayor Desde el momento en que te vi partir Siento un silencio cada día mayor Desde el momento en que te vi partir ¡Ven! ¡Partí! ¡Viví! ¡Ven! 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 ¡ Gracias.